¡Suscríbete al canal! 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 Ven pa' acá Vuelveme a llamar Márcame a mi celular Para fijar el lugar donde te voy a fijar Dile que te están oyendo Cuál es más Ven pa' acá En tu casa hay una excepción Cada vecino se entero del amigo amigo Dile que te están oyendo Cuál es más Ven pa' acá Telefono no En vivo y en directo Esto es lo que quiero yo Dile que te están oyendo Cuál es más Ven pa' acá Cuál es más Cuál es más Ven pa' acá 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 Ay, chula, no hable más, ven para acá, no hable más, ven para acá, juega, no hable más, ven para acá, que te están oyendo, mira que te están oyendo, no hable más, ven para acá. Mira que te están oyendo, no hable más, ven para acá, mira que te están oyendo, no hable más, ven para acá. Mira que te están oyendo, no hable más, ven para acá. ¿Qué tal competencia? Hola. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? Levántala O, ¿tu nombre? Marlene. ¿Tus apellidos? Juanca Condole. Juanca Condole.